La J en Murillo va a ser el Fa sostenido, la segunda canto y danza de la Tierra en mi bemol. ¡Fuerte el aplauso! La J en Murillo ¡Namara mil reñando acá! ¡Que es mi Señor no debo! ¡Que es mi Señor no debo! ¡Namye al amor! ¡Galurillo! 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 De montar a la ribera, de montar a la ribera, de montar a la ribera. De montar a la ribera, de montar a la ribera, la jota navarra.